Bien, vámonos. ¡Ey, un enemigo! ¡Ey, un blaster! ¡Vas huyendo! ¡Más te vale ir corriendo a la cantina de Pailum! Nueva ubicación en la luna destruida. ¡Pero si no está muerto! ¿Cómo estás, chico? Cal. No sé qué hiciste allá, pero seguro que fue un golpe duro. ¿Ravis es historia? Sí, es justo lo que pensaba. Deja a Divino. ¿De vuelta a Cobo? Sí, eso creo. Señor Jetpack, ven a ayudarme. Voy. ¿Cuál es nuestro próximo destino? ¡Vamos a la mejor cantina de Cobo! ¡Oh no! ¡No! ¡Ah! Tengo que despejar la mente. ¿Le das vueltas? Otra vez. ¿Soy tan evidente? No es ningún truco, Jedi. Solo presto atención. En la luna destruida, vi a Dagan enfrentarse a Santari. Estaba tan consumido por Tanalor que perdió la cabeza por completo. Me recuerda a mi lucha con el Imperio estos últimos años. Digamos que no quiero acabar como él. Eres muy testarudo. Pero la ambición no te motiva. Lo que no sé es por qué ella no vio el cambio en él antes de que fuera demasiado tarde. Soñaron juntos. Y sufrieron juntos. No es tan fácil despertar de un sueño compartido. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿Perderte a ti mismo? Sí. Un poco. Si alguna vez te desvías de tu camino. Nosotros te encauzaremos. Nosotros te hacemos cansados. ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno verde, Cal! Se dice que hay un trovador ambulante y un droide DJ de los mundos del núcleo en Kobo. No esperaba que dijeras eso. ¿Tienes alguna idea de por qué están aquí? Salieron de excursión a la meseta del valle para grabar los sonidos de la naturaleza. Los sonidos de la naturaleza pueden venir de criaturas que pueden matarte. No puedes sacar esos ritmos si estás muerto. Veré si puedo encontrarles. Me lo imaginaba. ¡Nos vemos, Monk! ¿Te gusta lo que ves? ¡Nos vemos! Escucha, ahora que somos compañeros... Así que compañeros, ¿eh? Socios comerciales, mejores amigos, llámanos como quieras. El punto es que nuestra relación es una inversión. Y tenemos peces más gordos que atrapar que esos piratas novatos. Iré por esas recompensas. Pero si mis amigos están en apuros, ellos serán mi prioridad. Esa actitud va a hacer que te maten, Cal. Pero lo respeto de cierto modo. Saludos, visitante. Con Cal es suficiente. No. Está bien. No te ves como los demás buscadores. No, no, no. Ellos desentierran las riquezas. Tulak desentierra lo que no se puede tomar tan fácil. ¿Se ganan muchos créditos en ese trabajo? La sabiduría es un bien que nunca decae y que siempre escasea. ¡Ey! Eres tú. Te vi atravesando el bosque. ¿Me recuerdas? Me llamo Toa. Soy una historiadora. Y por esos días trabajo por mi cuenta. Cal, también trabajo por mi cuenta. ¿Estás pensando en realizar más exploraciones? Por supuesto. Es mi primera vez lejos del borde medio. Pero puedo decirte que este lugar es un tesoro. Hace siglos, la gente se moría por trabajar bajo un cielo distinto. Y bueno, sí que se aseguraron de escoger un mundo animado. Cuánto entusiasmo, ¿eh? Oye, avísame si encuentras más de esas cámaras, ¿sí? Lo haré. Oye, chico, tengo malas noticias sobre nuestro fanático favorito de Ordo Eris. Ya sé que Sork Tormor recién le puso precio a mi cabeza. ¿De verdad? Una de tus clientes habituales me lo advirtió. Estuvo observando muy de cerca los vástagos de Haxion, así que esta vez vamos por delante. ¡Maldita sea! Ese tipo ya debería haberlo olvidado todo. ¡Maldita sea! Me alegra que pasaras por aquí. Tengo un mal presentimiento. No, no puede ser. Veamos qué hay aquí. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Dame una mano, amigo! ¡Dame una mano, amigo! ¿Qué es de lo único que quiere hablar la gente? Una droide tan antigua es algo emocionante. Yo soy vieja y nadie quiere hablar sobre mí. Déjame decirte algo. Yo fui una de las primeras personas en llegar a este pueblo. He visto modas y tendencias de sobra. ¿Como qué? Una vez tuvimos a alguien que hacía malabares con fuego. La gente pagaba por verla, 50 créditos por cabeza. Suena divertido. Sí, era divertido. Hasta que quemó la mitad del silo de comida. No, eso no es divertido. Las cosas nuevas son emocionantes. Eso nadie te lo quita. Pero lo que cuenta es la constancia, la confiabilidad. Artículos de calidad, 100% garantizado. No, eso no es divertido. 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 Lo que pasa es lawicción. No, eso no es divertido. No, eso no es divertido. Gracias por ver el video. 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 Bidi, mira. Una cámara de meditación. Entramos. ¡Bienvenido, Jedi! Nuestros problemas suelen ser cuestiones de perspectiva. Al cambiar de posición para mover nuestro pensamiento, y al ponerlo de otro modo, un problema puede que deje de verse tan molesto. Suena conocido. Jamás pensé que este planeta me parecería tan energizante. Tiene algo único, ¿no crees? Tengo que mostrarte un manantial que encontré hace poco. Tiene un aura tonificante. Este planeta es muy distinto a Coruscant. Comparado con él, su tranquilidad es casi ensordecedora. Aún así, tiene una paz única. Escuché que Dagan abordó el primer transporte que se iba. ¡Tonterías! Jamás haría algo así. Donde sea que esté, lo necesitamos. Esto no es nada, Bola. ¡Suscríbete! 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 Seguro que sí puedes descifrarlo para nosotros. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Todo un nido de shiverfeeds. A Gris le va a encantar esta historia. Bien, gran trabajo. Bien, gran trabajo. Bien, gran trabajo. ¡No puedes correr para siempre! Bueno, no hay mucho que pueda hacer. ¡Lánzame un estimulante, amigo! ¡Gracias! ¡Gracias! Podemos cambiar esto en la tienda de Doma. ¡Gracias! 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 Los piratas asustaron al imperio. Esto puede ponerse muy feo, Biddy. La visibilidad es terrible No hay que seguir No hay que seguir No hay que seguir No hay que seguir Respira No hay que seguir